En Wallapop tenemos muchos anuncios que ya no usamos ¿Quién te iba a decir que vendiendo este carrito La Play Un patinete fantástico O el espejo de tu abuela Harías de este mundo Un mundo más sostenible Por eso, hemos querido hacer como vosotros Y darle una segunda vida a nuestros anuncios Wallapop, si no lo usas, súbelo